Que le amaneció De las estrellas del cielo Quisiera bajarte hoy Una para saludarte Y otra para decirte adiós Volaron cuatro galonas Por toditas las ciudades Hoy por ser tu aniversario Me deseamos felicidades Ya viene amaneciendo Y a la luz el día no vio Levantate de mañana Y aquella amaneció